Lucerito, mi alma se ha quedado a oscuras, se fue la luz de tu ternura, tu no me quieres perdonar. Sabes que me lastimas, ya no me hablas, ya no me miras, porque traicioné tu confianza, tomas venganza, tonta venganza. Lucerito, lucerito, eres la luz de mi vida, tu sonrisa necesito para que mi alma no esté tan perdida. Lucerito, de mi alma quiero decirte otra muchas cosas bellas, bajo la luna y las estrellas te quiero dar mi mejor beso. Lucerito, lucerito, eres la luz de mi vida, tu sonrisa necesito para que mi alma no esté tan perdida. Lucerito, con todo mi amor para ti. ¿Por qué sabes que me lastimas, ya no me hablas, ya no me miras, porque traicioné tu confianza, tomas venganza, tonta venganza? Lucerito, lucerito, eres la luz de mi vida, tu sonrisa necesito para que mi alma no esté tan perdida. ¿Y por qué eres tan dura conmigo? Lucerito, si tú también estás sufriendo, tonta. ¿Qué eres tan dura conmigo? Lucerito, 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 tu sabes, eres la luz de mi vida, que me porte como un tonto, no me dejes sin tu sonrisa. Lucerito, lucerito, tu sabes, eres la luz de mi vida, con la luna y las estrellas te quiero amar, mi lucerito. Lucerito, lucerito, lucerito.